Muy bien, con un nuevo ganador de Bingo Mega Sorteo, se trata de José Alejandro Sánchez de Vera. Ganó el sorteo mensual septiembre de 2019, un Renault Kiwi cero kilómetros. Lo vamos a felicitar. Felicitaciones José. Muchísimas gracias. Creo que re contento por el premio, no me lo esperaba, pero bueno, se dio. Bueno, contame un poco. Vos me decías, yo estuve en las parejas trabajando por un tiempo, como efectivo de la policía. Ahora estás otra vez en Vera. Bueno, ¿cómo compraba siempre Bingo Mega Sorteo? Hace ya un par de años, es la primera vez. Sí, no, no, lo empecé a comprar cuando empecé a trabajar acá. Creo que entre 8 y 10 años hace que lo compro. Y cuando me fui a Vera, se lo compré al compañero Freddy Mudry, que es el vendedor de la suerte de allá, y se dio. Bueno, contame un poco. ¿Elegías algún número en particular o cualquiera, el que te dio Freddy? No, no. Primero elegí a cualquiera y después, por la terminación del 32, un compañero que es quinelero, Alejandro Ale, que es un compañero también que trabajó acá en la zona. Y lo elegí por él, al 32. Así que me dio suerte. Bueno, y contame cómo te enteraste que habías ganado el cero kilómetros. Estábamos con mi hijo en mi casa, mirando el partido Boca, estudiante ese día. 9 y 21 y 33 me llamó Freddy, avisándome. Digo yo, me estás jodiendo, ¿en serio? Me dice, ahí bueno, empecé a enterarme de todos lados que había ganado el auto. ¡Qué alegría! Sí, ¿qué te parece? Como una alegría bárbara. Bueno, contame, ¿cómo está compuesta tu familia? En este momento he ido con mi hijo, lo solo, así que separado. Bueno, ¿y tenías auto o no? No, hay una historia en eso que había sacado, unos días antes había sacado un crédito para comprar uno, que se me demoró en la entrega nomás, justo me lo entregaban el lunes, 30 era. Así que tuve que devolver el crédito y todo, porque justo el sábado... ¿Habías ganado el otro auto? Sí, me iba a decir que se demoró. Se dio todo. Se dio todo, el destino. Sí, el destino. Debe ser el destino. Bueno, me imagino que muy contento. Venís a buscar el premio. ¿Seguís trabajando en la fuerza policial? Sí, sí, en la Dirección General de Seguridad Rural de los Pumas. En los Pumas. Allá en la zona de Vera. En la zona de Vera, sí, exactamente. ¿Y vas a venir al sorteo final ahora, en febrero? Ahora sí tengo que venir. Sí, 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 tengo que venir. Bueno, felicitaciones, se lo van a quedar, entiendo, al auto, lo van a disfrutar. Sí, sí, lo vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar porque está por comprar una, así que una usadita, así que con este lo disfruto más todavía. Lo disfrutamos. Sí, sí, lo vamos a disfrutar. Bueno, felicitaciones a toda la familia. Gracias, gracias. Gracias.